Este es nuestro radio de policía, el primer y más importante equipo de la sala COM. Como ven, a los muchachos les gusta poner distintivos sobre él. Tenemos Chiquita del Monte, Banana Co, Delicia Gorilla... Ahora sígame en mi silla, por favor, donde voy a descansar unos minutos. Continuaremos en un momento. Camisa Transfira... Camisa Transfira... Camisa Transfira... Camisa Transfira... De arena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Voy a la bailanta, a tomarme una cuanta. Soy el rey de la noche y hoy salgo con la balda. Voy con los muchachos, pero estoy medio lento. Voy en la cacería, siempre he jugado atento. Camisa Transfira... 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 Camisa Transfira...